Nos encontramos en el Mirador de Cancún En el Mirador de Cancún Aquí se escapaba la ola Pero aquí se es todo lo miraba Es un poquito más peinado que el de en el seto ¡Vamos aquí! Pues se ve que esta la ola aquí medio salta ¿Vas a ver? No, esta algo solito Aquí esta el pinche de igua Ese es otro azul no Ay wey, me quitaré el lente tan pendilado Esa cámara fue una... ¿Traes la base? ¿De pie? Acá en la bolsita de un mero en frente No, no, no Amarra la chimico Lo sacas en la bolsa chiquitita de un mero en frente ¿Uno de sección ahí? No, lo sacas en la bolsa chiquita No traigo ninguno de los que se pegan No me traigo el puro que va en la cabeza Que alguien te la tome Alguien que te la tome Una de esas instantaneas aquí Y pues vamos a tapagar una de esas Ahí va, ahí mira aquella Que me la rente una vez No hay unos sonríos de aquella Esa es todo muy altano No, no, no sé si Algués Con lentes ahí es bonito ¡Gracias! ¡Gracias!